... Como dijo el condenado a muerte de Pushkin, procedamos. La vida es una partida de ajedrez. Cada movimiento debe pensarse detenidamente. Hay que saber elegir el momento para arriesgar. Y estar preparado contra los ataques del enemigo. La defensa lucida. Esta noche a las diez y media en Canal Plus Cine 1. El director de The Mexican y The Ring, Gore Verbinski, se atreve ahora con una película de aventuras que ha conseguido el número uno en la taquilla norteamericana. Su éxito tiene mucho que ver con su reparto. A esta historia, inspirada en una de las atracciones de Disney World, no le faltan peleas con espada. Seguro que recordáis al Capitán Jack Sparrow. Matadle. Asaltos a barcos, un romance difícil y robo de botines. Ella tiene su primer encuentro a los doce años. Conoce la magia negra por primera vez y ve a un niño flotando en el agua tras un ataque pirata. Ese es el punto de partida de su obsesión por los piratas. Johnny Depp, que adora la figura de los piratas, se inspiró para su personaje en el músico Kate Richards y la animación de Pepe Le Pew. El resultado es una muy divertida interpretación. Me imaginé al Capitán Jack como alguien un poco raro. Un extraño personaje, muy orgánico, capaz de cambiar todo el tiempo ante diferentes situaciones para conseguir lo que desea. ¡Ana María! Supongo que tampoco lo merecías. No, esto lo merecí. Esta superproducción de Walt Disney ha contado con la factoría de George Lucas para algunos de sus efectos digitales más espectaculares. Es una especie de película de época y a la vez tiene una trama de acción futurista. Nunca puedes anticipar qué es lo que va a pasar. ¡Di adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!